buenos días buenas tardes buenas noches que tal estáis chavales muchísimas gracias por todo el apoyo y muchísimas gracias por todo el amor que le estáis dando los vídeos gente vamos al lío no paramos para estar en todo lo alto vámonos gracias chavales por el apoyo tío tener éxito para estar en todo lo alto grande es que el ojo que la de de principio tío chocolat mil desde el principio tú sabes ayuda bastante la verdad pero a la a la larga podría ser malusquillo tío pero es que no sé apagó a la isa en switch sí además fue cuando yo me pillé en la consola cuando salió en su momento en 49 cuando salió en la consola switch en su en su momento tío que yo me acuerdo que lo que lo reservé antes incluso ya me pillé el isaac importado tío el after el after el after per plus tío ve como yo sabía yo que iba a salir estos bichos tío hay que tener que tener una capacidad no creo que no creo que ya si te compras el repentans en físico creo ya tienes todo instalado ahí que grande avix grande vosotros coño sabe es por eso yo por ejemplo tengo la versión física de play 5 de isaac vale ahora hablo ahora os lo enseño tío ahora os lo enseño chavales que lo compré directamente de nick de nick alis sabe de nick alis tío caro escondisco mira hay que pasar ya el porbo eh guati y y y y y y y y para que le cuesta la vida sacar sacar el juego tío y aquí está vale en versión física tío vale y y y y y y ¿Qué es eso, bro? Eh, si, te viene con dos cartas del juego de mesa del The Binding of Fires of the Four Souls, si. Vale, sillas. Venga, vamos a sellar con el compañero, vamos. Yo tengo la versión del Kickstarter del Edmund. Es que está muy guapo. Además, el diseño, ¿no? Tengo que completar a Time TV, grande. Porque no es un personaje fácil, ¿eh? Espérate. No lo quiero, lo necesito. Mica la espalda, chavales. Cago en la puta. La versión Kickstarter, no. Pero sí que en muchas tiendas españolas están vendiendo como una edición coleccionista, ¿vale? Que es el cofre, ¿no? Es el cofre, chavales. Pero no trae las cartas exclusivas. Que trae muchas cartas exclusivas la versión Kickstarter, ¿vale? Por mi horario, pero me veo casi todos vídeos. Ánimo, grande, vice. Muchísima gracia, hombre. ¿Cómo se desbloquea, Ebe? Búscalo en mi canal de YouTube. Coño, las putas pardes que me está picando ahora. Buenos días, Mario. Ah, espérate. Ahora. Tienes que irte... La versión física todavía no está aquí, en España, tío. Pero tienes... Si te vas a la página de Nicalis, ¿vale? Están ahí, ¿vale? Nicalis. Buenas, Rodri. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? He abierto finqueles, espérate. Voy antes a la tienda, coño. Nicalis. Lo que pasa es que eso hay que pagar. Hay que pagar bastante, ¿vale? El cabrón de Edmund no vea lo que pide para... Para los gastos de envío, aduanas, etc, etc. Vale. Hijo puta. Vale, espérate. ¿Dónde podía estar la secreta, tío? Una moneda más. Una moneda más. Bien. Bien. Claro, porque los juegos de mesa sí. Los juegos de mesa sí que lo han distribuido. Yo, por ejemplo, hace como un mes y algo... Como un mes y algo... Estuve sorteando el juego de mesa del Isaac. Como el juego base. El juego base como la expansión, ¿no? No sale por ahora en España, que yo sepa. El juego lo que es el juego de Play en físico, por ahora no sale. Pedazo de barba, ¿eh? Ya ves. Poco se habla, ¿eh? De la pedazo de barba. Voy a entrar aquí. ¿Planetario? ¿Se viene Marte, chavales? Se viene Marte. Mueres, sí. Mueres. Bueno, no. Te quita la holi, creo. Te quita la holi. Vale. Vale, vamos a buscar una llavecita, tío. Lo que yo quiero es una lágrima que atraviese, tío. Que atraviese, ¿sabes? Es lo que yo quiero. Estaría rotísimo. Vale, fuera. Otra bomba. Aquí viene pelotazo. Ahí. Ocho pelotazos. Ocho pelotazos. Venga. Buenas, Mario. ¿Qué tal? Buenas. ¿Qué es lo que te da el cofre ese? ¿Qué es lo que da el cofre ese? ¿Qué cofre? ¿Cofre ese? ¿Del juego? ¿De aquí? ¿O de qué cofre habla? Vale. ¿Otra bomba? Necesito ya una llave, ¿eh? Ah, el de Street Loop. Nada, lo que da es... Mientras. Vale, otra llave. Lo que da son los filtros de voz y todo eso, ¿vale? Los filtros de voz y esas cosas. Y otras cartas que para ahora... Bien, Mercurio, vamos. Y otras cartas curiosas, ¿vale? Que lo puedes ver. Tú puedes entrar. Puedes entrar y puedes ver las cartas que hay. Vale. Vale. ¿Eh? Yo, chavales, no tengo ni daño ni tiers, ¿eh? Cuidado. ¿Sabes? Sí, Leandro. Guau. La primera rank que he perdido, tío... Me salió en el boss. El cabrón. De la cara esta... Que una cara gigante... En modo campeón. Que te pone a lanzar lágrimas sin parar, tío. Ese. Coraje. ¿Qué coraje me ha dado, tío? Porque apenas tenías nada, tío. Apenas tenías nada, ¿sabes? Y... Y vamos, esquivaba, ¿eh? Pero claro, al final... Coño. Tienes más... Tienes más probabilidad de que te den, tío. Y encima iba sin Holly, ¿sabes? Encima iba sin Holly, tío. Pero bueno. Cozas. Cozas. ¿Vale? Tío, a ver si lo ponen ahí y lo explotan ellos, ¿sabes? Pero bueno, no era... No era el Jasmine que yo quería. Mira, otro. Otro Jasmine. Y otro. Hay que hacerse las alas, tío, porque... Necesito recursos, ¿no? Mira, esto es bueno. El trinque este. Vale, va. No sé para qué le pongo la bomba, pero bueno. Vale. Vale. El trinque ese, el número 6, hace que aumente un porcentaje más de pacto, ¿vale? Y que encima no sale ni Krampus si podía ser esa, ¿vale? Si me podéis corregir o no. Hace que no salga ni Krampus. Yo, ¿cómo va? Guatín, muy bien, tío. Aquí estamos. Que no paramos. Solo harto. Me llevo esto. Me llevo esto. Vale, fuera. Vale, fuera. Vámonos. Moneda de llave. Otra jeringa. A ver, si me sale la jeringa... Si me sale la jeringa en el boss, me lo llevo. Si no, no. Porque ya queda pena. Tenemos, tenemos... Bueno, a ver, ya daño sí, ¿no? Un poquito de daño sí, pero... Anda. Anda. ¿Vale? ¿Vale? Al carajo. Vámonos. Vámonos. Ah, el daño por la carta. Correcto, es verdad. No me acordaba ya. Pues nada, volvemos al daño original. Que es el daño base. Venga. Al daño original. Bueno, si tú... Si tú trabajas y tal, si te lo puedes permitir, hazlo, tío. Yo, por ejemplo, me he gastado más de 300 pavos en la edición coleccionista del Final 7 Rebirth, tío. ¿Sabes? Porque si tú te lo puedes permitir, te lo puedes permitir. Si no puedes, pues ya está. Pues... Para otro... Para otro momento, compañero. El dinero se recupera, compañero. Pero el tiempo no, tío. ¿Sabes? Estoy... Casi me la dungo. Y por ejemplo, ahora también, el mes pasado. No sé si era el mes pasado. Sí. Me gasté también lo suyo. Las entradas de la Twist Con. 120 pavos, tío. Los dos días. Más vuelo a Rotterdam, ¿sabes? Y más estancia allí. Y más lo que me voy a gastar allí, claro. Por el tema de comida y tal. Una sala de mierda, tío. Pero le he riñón, eh. Pero bueno, yo el tiempo, valoro, valoro yo mucho el tiempo. Y por lo menos por ir una vez a la Twist Con, tío. Quiero mirar cómo es, quiero mirar la experiencia. Sí, por lo menos para nosotros lo que estamos creciendo también nos puede ayudar un poquito, ¿no? Más a cómo va este mundillo. Si puedes contactar, ¿no? Cosas así, ¿no? ¿Cómo se puede jugar con mando? Conectándolo al PC. Hay cables o por Bluetooth. Lo conectas y ya puedes jugar con mando. Y lo primero, tener el mando. Y lo primero, tener el mando. Vale, chavales. Vale, vamos a mirar aquí. Vamos a darle aquí. ¡Hostias! No sé yo, eh. No sé yo, tío. Es que quiero mirar que ahí es la tienda, ¿vale? Damocles no se quita. Damocles no se quita, tío. Vale. Ya está. Perfecto, chavales. Perfecto, chavales. No, no, no. Ya está. Ya no se quita. Ya esto cambia. ¿Sabes? Voz. Vámonos. Ya esto cambia, tío. Vámonos. Lo de atravesar las lágrimas, chavales. Es perfecto, tú. La tiba, ¿qué hace? Mira. Eso. Misoso, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Vale. Vámonos por aquí. Vale. ¿Tenemos tienda? ¿Tenemos tienda? Eso es importante. ¿Pega un sillillo? Vale. Me lo llevo. Espérate. Me lo llevo. Ay, qué pena. Vale. 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 De San. Perfecto. ¿Esto qué es? Diermi. Vale. Vamos a buscar... el boss. Y mira. Esperarse. Aprovecho. Ay, que me queda un minuto. Espérate. Que me queda un minuto. No me da tiempo. No me da tiempo. Hola, Weven. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Y no encuentro... Es la calavera marcada, tío. No está por aquí. Espérate. No. No me da. No me da la vida. No me da tiempo, tío. Pues no sé ni dónde está, tío. ¿Esto qué es? Ah, vale. No tengo ni de esto. Vale. Pues espérate. Nada, chavales. No se puede. Vale. Estaba aquí, tío. Pues nada. Pero claro. El Joker me puede... Me puedo salir, pero... No puedo volver aquí. A revisar todo el piso, ¿sabes? Por eso. Claro, con Damocle podía haber salido bien, ¿sabes? Entonces, nada. Eh... Un momentito. Si no... Si no sale pacto, pues se utiliza Joker. Vale. Pero bueno. Aquí no voy a utilizar yo nada. Por lo menos me llevo esto. Y me llevo esto. Vale. Vámonos. Vámonos, chavales. Vale. Vale. Vale, nos ha salido pacto Utilizamos Joker Y tenemos aquí Damocle Uy ¿Por qué lo de la calavera marcada y el minuto? No me he enterado en nada El titán, si tú Vences Si tú vences Al pie de mamá, antes del minuto 20 Va a salir otra sala ¿Vale? Que se llama Borrash ¿Vale? Que eso es otra marca ¿Vale? Y te salen unos cuantos ítems Agarra esos ítems Y te sale, se te cierra la sala Y va a ser Borrash De Rondas de bosses ¿Vale? Rondas de bosses, tío Y yo estaba buscando La calavera marcada Para tener el de full para tepearme Y agarrar los ítems E irme Pero no me dio tiempo No me dio tiempo, tío Vale, chavales Tenemos aquí Higera, ¿eh? Tenemos aquí Higera Una buena sinergia con... Con el atame, tío ¡Hostia! ¡Eso es lo que yo creo que es! ¡Sí! ¡Dios! Menudo combazo, tú Menudo combazo, tío El technology, tío Con el Belial, ¿sabes? Eso está rotísimo, chavales Uy, la llave roja, cabrón La llave roja, tichita La llave roja, tío Casi, ¿eh? Álvaro, gracias por el follow Bienvenido Un tocayo aquí, hombre ¡Vámonos! La paquera llave roja Para encontrar La ultra secreta Y yo Y tú Vale, no está mal Sí, no está, no está mal Porque lo otro de atrás También nos puede ayudar bastante Vale, lo que voy a hacer Una cosa Lo que voy a hacer Una cosa Me lo llevo, ¿vale? Ya que estamos Vamos, sí ¿Vale? ¿Por qué? ¡Ah! Y la llave Cargada, tío Porque encima Sospecho Que estará aquí ¿Vale? Sospecho Que puede estar ahí La ultra secreta, tío El ojo de Belial Hace que Atraviese a los A los enemigos Y esa lágrima Que atraviese a los enemigos Hace más daño Y encima Tiene homing ¿Vale? Vale, aquí estaba Perfecto, ¿eh? Y encima BFF Vale, espérate Me llevo esto Encima el BFF Así que Me lo llevo Me lo llevo también Pin Pin Y vamos a hacernos A esto Mira, mira, mira Con el Technology, ¿eh? Mira con el Technology, chavales Lo que hace Su combazo, ¿eh? Vale 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 Me da cosa ahí Me da cosa ahí a Hash Pero quiero ir, tío Quiero ir, chavales Yo voy a ir Tenemos Tenemos el Flip, tío Tenemos el Flip Al carajo Al carajo Al carajo, chavales No va por culo Soy así Vale, espérate Tenemos el Traholi Al carajo Perfecto, chavales Al carajo Perfecto, chavales Venga, va A ver Entonces yo Agarro Agarro esto Agarro esto Con esto Agarro esto Agarro esto Vale Me lo llevo Me lo llevo todo Vale Nada, ¿eh? Vamos a ver Vamos a ver El efecto De... Decepción Mira, mira, mira Es Mira Con el Parasite De locos De locos Más tarde Raltor ¿Qué tal, tío? Vamos a tocar el libro Hija, es que no lo he visto Buah, ¿eh? ¡Hombre! ¿Quién viene a saludar? Hostia El double show, chavales ¡Hombre! Mira quién está por aquí Me llevo a ojeras Vámonos Hola, ¿cuánto tiempo? ¿Qué tal estáis? Muy bien ¿Tú qué tal, tío? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Vale El better items Haciendo lo suyo ¡Hombre! Eso está claro Vale, vámonos Me voy Me voy No, voy No, voy Me voy Me voy Me voy No, voy Me voy Ay, hostia, tenía que haber duplicado con Jera. Me cago en la iluminación, tío. Gracias, chavales. Los nervios, chavales. Es directo. Los nervios es directo, ¿sabes? Hoy voy, me voy. Que se te olvidan las cosas después de comer. Esto hoy ha sido un pedazo de arroba la cubana que no te puede imaginar, compañero. Hoy ha sido un pedazo de arroba la cubana que no te puede imaginar. Queridís, eres tú, ¿cómo estamos? Muy bien, tío. Echa de menos al cabezón, ¿o qué? A mí ya me ha pasado la foto del setup, tío. Ya lo tiene, ya lo tiene todo. Hostia. Lo tiene ya todo montado el tío. Bueno. Se me calienta el móvil. Se me calienta el móvil. Qué puta barbaridad. Qué puta barbaridad, tío. No, porque no tengo, no tengo ganas de delirium. No me apetece. No me apetece el delirium, tío. No, porque no tengo, no tengo ganas de delirium. No me apetece. No me apetece el respeto. Pues, mira. Libra me ha venido hasta bien. Nada. Hola, chavales. Se me había olvidado tirar jera, tío. Nada, vámonos GG, chavales Buenas, Javi, que ahí es el tío Ay, GG, tío Ay, ay Es que yo me tiré hasta las 5 de la mañana jugando, tío A los putos Final 7 Rebirth, tío Me cago la puta El juego no acaba, eh El juego, el juego no acaba, tío Dale like, compartid el canal Suscribidse y que estéis